...con los psicólogos y los psiquiatras que van a trabajar en los temas de acercamiento a los desvalidos y desahuciados. Y he pensado que lo mejor que podemos hacer este final de curso es resumir lo que hemos querido decir durante el año. Este año, como todo el mundo sabe, ha sido un año de preparación y de titubeo de lo que puede ser una verdadera asociación con inquietudes dirigidas hacia la asistencia real, humana, profunda y esperanzada de aquellos que se acercan, como todos nosotros, a la muerte. Lo primero que hemos dicho durante el curso, y en lo cual insistiremos mucho el año que viene, es que hemos de superar el impas en que se había situado la antropología hasta hace apenas diez años, o quizá menos, el impas de la antropología de separar la vida y la muerte. Todavía hoy veo que hay antropólogos que hablan muy atrasadamente, y es una pena, de que la muerte no pertenece al hombre. Y si no pertenece al hombre la muerte, está claro que cualquier profesor o tratado de antropología no hablará de la muerte. La antropología aquí hay en la siente del hombre, el antropos. Y si el antropos no tiene que ver con la muerte, está claro que la antropología no hablará de la muerte. Esto es tan serio que ha impactado, no solo que ha impactado, ha dividido en dos. El pensamiento humano actual. La muerte es una desgracia, algo que ocurre por error, como decía Sark, en persona, no hace mucho tiempo. Algo que ocurre por error. Cómo se la naturaleza, al crear la vida, que es una creación de la naturaleza de Dios, da igual en este caso. Cómo se la naturaleza, al crear la vida, hubiese dejado un agujero, un descuido, por el cual impensadamente se remetió a la muerte. Y eso es lo que sucede. Y eso es lo que ha dicho la religión, sobre todo la cristiana, durante muchos siglos. La muerte es el castigo del pecado. Y como el pecado es una cosa que no quería Dios, es aquí que Dios creó, pero no creó en pecado. Lo creó en el hombre. Con lo cual sorprendió el hombre a Dios, puesto que Dios esperaba que lo creó en el pecado. Y por este pecado, por esta brecha, irrumpió en el hombre la muerte. Por un descuido de Dios o por una travesura del hombre, da igual. Pero ven, no pertenece a lo. Esta mentalidad mantenida, religiosamente incluso, es la que nos impide asistir con serenidad a nuestra propia muerte y a la muerte de pecho, sobre todo si es un ser querido. ¿Está claro? Si la muerte es el castigo del pecado, cuando tú tienes delante de ti un desahuciado o un moribundo, que dices, se está muriendo por culpa de ti. O sea, tienes delante de un pecador que está apagando su pechoría. Dile cosas a ti. ¿Qué le haces decir? ¿Vas a decir insinceridades que no convienen a la hora de la muerte? ¿Vas a decir sinceridades? Y las sinceridades, dices, mira, cuando te estás muriendo, te curó, burro, como eres un pecador, te mueres. ¿Qué te voy a decir? Y si no se le dice, desde luego, la otra actitud es casi peor. No se le dice al moribundo o no se nos dice a nosotros mismos, me voy a morir de puro burro. No se dice. Pero ciertamente se tiene la mentalidad religiosa y se dice que se siente y se piensa y se transmite sin decirlo que desgraciadamente, desgraciadamente, hay que no, que si lo pudiéramos evitar o si Dios fuera un poco mejor de lo que es, eso se evitaría. Pero desgraciadamente, hijo mío, tenemos que morirnos. Acéptalo, hay una actitud brutal, brutal. En el nombre de la religión se habla así muchas veces. Y todo viene de una lectura superficial de la escritura. Dios creó al hombre, hombre y mujer lo creó en el paraíso. Y un buen día la serpiente, enroscada por el árbol, le dijo a Eva, nuestra madre, la mujer es la más peligrosa, la tentación, la mala, la perversa. La mujer es la mujer. Y también de la muerte, no la han pensado las mujeres. La muerte es fruto del pecado y el pecado lo hizo la mujer. Así que se mueran las mujeres. Se mueran. Somos mayoría. Mayoría, ¿verdad? No, y además una mayoría tan curiosa, sin la cual la minoría no existiría con su herencia. No, y no, y además una vez me plazan de serio. Pero, ven, haciendo un poco de ironía lo serio o lo ridículo que se pone el tema que estamos manejando. La Biblia dice que la serpiente enroscada por el árbol tentó a Eva, pero por qué no coméis lo que sea. Y Eva dice, porque moriremos. Y la serpiente dice, ¿cómo que vais a morir? Dios sabe muy bien que si coméis el fruto prohibido justamente vais a ser como Él y lo que quiere Dios es que no seáis como Él y por eso se ha prohibido que comáis y Eva la pillina pues cayó mordió y lo dio a Adán y los dos pecaron y del estado de gracia no ha existido nunca en el estado de gracia del estado de gracia se pasó al estado de naturaleza y esta caída dice San Pablo a los romanos capítulo 8 y 12 que con el pecado de Eva, de Eva no de Adán eso es cierto lo que me gustaría en tantas cosas que les dice me gustaría subrayar el tema porque resulta que siempre que la Biblia habla de la mujer por un lado es antifeminista porque la Biblia como yo pongo en el siglo pasado la Biblia nos presenta la mujer acabada de subyugar por el hombre en el último patriarcado y esto es posible es decir, la Biblia empieza con la historia de un patriarcado inicial después de un matriarcado que fue muy duro si esto es verdad entonces está claro que la Biblia es antifeminista por un lado como lo era todo Israel y lo eran todas las naciones del Mediterráneo sobre todo después del matriarcado y su mala experiencia pero por otro lado y eso es importante sin querer la Biblia está haciendo el eloce de la mujer y entonces sucede siempre que se hace injustamente un ataque cuando alguien ataca a otro injustamente siempre lo está lavando si se ataca a otro justamente puede que no pero injustamente al final siempre sale ganando el atacado injustamente y es en este sentido pinta la Biblia y San Pablo comenta que la mujer fue la tentada y la que cayó primero y que Adán picó en el anzuelo de la mujer y que sin la mujer Adán no habría pecado es decir que Adán habría resistido la tentación Adán ve a la serpiente reciente le cuenta la mentira y dice mira a mí tú no me da y en cambio era la tonta la ingenua que se le pone la cosa aquí hay un antifeminismo ciertamente pero hay un feminismo auténtico Adán solamente era vencible por la mujer es decir Adán que habría resistido sin dudar a serpiente no resistió la mujer es que esto es mucha importancia para lo que vamos a decir si la serpiente hubiese atacado a Adán directamente Adán aguantaba atacó a la mujer y cayó y Adán que habría aguantado a la serpiente atacado por la mujer o halagado por la mujer dijo esto quiere decir lo que dice la escritura que Adán lleva forma una unidad y cualquiera de las dos mitades de esta unidad es subsidiaria de la otra el hombre de la mujer y la mujer de la mujer esto va a estar hablando digo que San Pablo dice dicen que dice San Pablo en la carta de los romanos que por el pecado entró la muerte en el mundo esta frase es de San Pablo pero es lo que significa San Pablo está hablando de la muerte segunda de la muerte segunda habla de Apocalipsis la muerte segunda es la segunda ¿cuál es la primera? la muerte primera es la muerte la muerte primera es la natural todas las cosas vivas mueren todas 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 entonces dirán que los ángeles si son cosas vivas son otra vida que no conocemos en ese momento no nos interesa las cosas vivas de nuestra tierra todas mueren todas plantas animales pobres la muerte es da esto es también lo que fijamos la muerte cabalga sobre la vida la vida vive gracias a la muerte si nosotros los que estamos aquí no hubiésemos muerto nunca a nada de lo que hemos sido o a nada o a nadie mejor porque somos personas yo fui un niño de 15 años lo fui si no hubiese muerto en mí este niño de 15 años que fui yo yo hoy no estaría aquí o sería un niño de 15 años un monstruo de 15 años no a los 60 es un monstruo estamos aquí gracias a los muertos de nosotros no a los abuelos a los propios a los muertos de nosotros que todos llevamos dentro nadie puede ahora aparecer aquí ni presentarse como el niño que fue de dos años y que era tan yo como ahora yo mismo en aquel tiempo y nadie puede comportarse ahora como el muchacho de 15 ni como el hombre mayor de 30 o de 40 nadie puede comportarse como la muerteña porque toda nuestra vida es para quien yo tengo mis 60 años los tengo ahora lo que quiero decir un montón de muertos no tengo los no los años no tengo el hombre de 50 no lo soy ya ya no me soy el hombre de 50 ni me soy el de 40 ni me soy el de 30 ni me soy el de 2 y además y todavía no me soy el hombre de 80 años si he de alcanzarlos ni el hombre de 90 ni el hombre de 100 esto quiere decir que el hombre que estoy presentando ahora lo de mí mismo es una parcela de mi vida o si se quiere un fotograma fijo de mi película han parado la película y ha quedado esto fijo y esto fijo soy yo pero antes de esto fijo hay multitud de fotogramas que tienen que correr que se han corrido y multitud de fotogramas que tienen que venir todavía es decir consecuencia que yo nunca me he sido entero tenemos la ventaja en España de poder hablar como una mujer no este me que es importante yo nunca me he sido entero porque cuando yo tenía 50 años me era mi yo de 50 años pero ya no me era el de 40 ni todavía me era el de 60 pero es que resulta que el de 40 el de 30 el de 20 me son tan míos como el de ahora ¿y quién me ha conocido a mí entero? nadie mío entonces resulta que yo tengo infinidad de yo de los míos muertos dentro de mí y estoy aquí y soy normal si es que no soy gracias a los muertos que tengo porque si presentara un muerto mío de hace 20 años aquí sería absolutamente anormal bueno entonces la muerte primera es la muerte normal es lo que va sucediendo en cada instante de nuestra vida ahora mismo estamos muriendo yo os decía partir es morir un poco no solamente estar ya que también no es pero partir cada despedida y se muere algo somos un montón de muertos dentro de nosotros eso se llama la muerte primera esta natural e inevitable si una rosa florece es una maravilla apenas ha florecido empieza a deshojarse y de una rosa que no se deshoja no existe si quieres existir al deshorecer deshojándose si quieres vivir al deser mundo esta es la muerte primera y esta no tiene sentido ninguno de pecado esta es la muerte de todo lo natural las plantas las plantas no han pecado y mueren y los patras no han pecado y mueren y Cristo no pecó y mueren así que esta muerte no es la que habla la muerte segunda que quiere decir que el pecado sea lo que sea no es de ese curso no es de eso explicarlo tampoco es lo que se dice el pecado es el responsable de la muerte segunda es decir de que el hombre que muere la muerte primera a la vez que muere la muerte primera puede morir la segunda la muerte segunda es aquella que es fruto del pecado por el pecado dentro de la muerte y esto quiere decir que yo puedo montarme la vida de tal manera que cuando llegue la muerte se me pierda todo el fruto de mi vida esto es la muerte segunda y esto solo que fuerza me da a mi la capacidad de enterrar todo aquello que yo he hecho en la vida y el pecado significa la idiotez humana la tontería humana la aberrancia humana lo que queramos cerrar yo puedo montar mi vida absolutamente en contra de mi yo tengo tendencia a amar y digo pues no como me han pegado las dos mejillas ya a partir de ahora no esto es pecado y por ese sobre hecho estoy enterrando ya lo que estoy haciendo o por ejemplo tú ves desgracias con un jugo y dices pues que se arregle en aquí la preparación de una muerte segunda o por ejemplo en positivo tú puedes montar toda tu vida en un sistema de valores invertidos o de no valores tú te propones y dices yo quiero pasar la vida haciendo y me da igual que sea amigo enemigo pariente o padre o madre donde yo vea un negocio pongo la zancadilla al que sea y al momento al fin de hoy te mueres teniendo dos millones de dólares esos dos millones de dólares son el fruto de toda tu vida son fruto del pecado y cuando tú mueras esto se muere entonces lo que dice San Pablo no es que la muerte a la cual asistimos sea el castigo de un pecado la muerte no es castigo de nada la muerte es el final de la vida el final de la vida visible y el principio de la vida que deseamos es decir ahora y eso no lo pensamos suficientemente y lo hemos de saber transmitir cuando sea la hora ahora llevamos una vida que no es la que deseamos y sin embargo puede resultar muy agradable como será la vida que deseamos eso no hay que pensar pero para eso hay que invertir los valores en el sentido de que en vez de decir que en la vida se vive la vida y al terminar la vida lo que decimos pobrecito se ha muerto y que significa pobrecito se ha muerto oye pues que el que gozaba tanto viendo a sus nietecitos ya no los puede ver el que gozaba tanto estando con su mujer ya no puede estar con su mujer el que gozaba tanto de guiar su coche a 400 por hora ya no puede guiar al coche ¿qué pena? sobre ahí dios porque estamos considerando que lo que estamos haciendo en la vida en la muerte se pierde cuando la muerte no es más que respondemos otra lección el advenimiento de lo infinito sobre lo finito somos finitos nuestro vaso puede contener 20 litros de agua es finito pero tiene sede infinito se vuelve ganas de lo infinito cuando lo infinito el mar viene al vaso lo primero que hace romper el vaso un vaso de 20 litros si te metes el Mediterráneo dentro ¿qué va a hacer? casi esto es filosofía si yo soy un finito y un día me llega a mí el infinito ¿qué es lo primero que hará el infinito? matar el finito es que finito e infinito no pueden compartir la vida ni la situación son incompatibles pero si yo soy finito y un día me llega el infinito lo que hará es romper el finito y eso se llama la muerte la muerte es lo finito que conocemos que se rompe pero por qué se rompe este finito que conocemos porque ha llegado lo infinito lo cual quiere decir que todo lo que en la vida disfrutabas como finito se multiplica por infinito que es infinito esto no interesa tanto y volvamos todavía a nuestro tema del acompañamiento a través de la corrección del sistema religioso los sistemas religiosos orientales nunca han sido tan crueles como el sistema religioso del pueblo de Israel copiado después por el cristianismo por eso insisto una vez más nunca hemos de dar la impresión y para no darla hay que haberse lo contado más nunca hay que dar la impresión de que morir es una desgracia que podía haberse evitado no podía haberse evitado la muerte y además y si la pudiéramos evitar evitar no significa prolongar la vida después se puede hacer cuanto más mejor pero evitar la muerte y no morir nunca si se pudiera evitar sería la más grande desgracia de los humanos todos quisiéramos no tener que morir no es verdad no somos profundos si pudiéramos entrar dentro de nosotros en lo más profundo todos deseamos que esta vida tal como la tenemos termine no parece verdad y no escuchamos suficientemente no solo a los santos quiero morir que Santa Teresa muere porque me quiero saltando la cruz no, no es que vas a acercarse a ciertos ancianos muy serenos oiga yo ya me quiero ya me quiero me quieren mucho mis hijos sí pero yo ya no ya no ya no encargo yo yo me quiero y no es una serenidad casi con nostalgia esa es la profundidad humana no es extraña esto es que la profundidad emerge y aquel que de verdad eres tu poder lo que está diciendo la verdad mientras vamos por la vida lo tenemos un poco oprimido abajo vamos por la vida y nos dejamos que el fondo verdadero nuestro emerca y entonces vamos gozando la vida lo cual está muy bien pero no nos damos cuenta de que este gozo de la vida en tanto nos gusta en cuanto nos despedimos de él o en cuanto sabemos que no será definido pero es importante que para que contemos esto bien a quien lo hayamos de contar el día de mañana nos lo hayamos contado a nosotros mismos es decir todo aquel que no sea capaz de mirar con ilusión no digo que sea mucha boca pero con ilusión la propia muerte no puede acompañar a otro hacia otro y aquí en nuestro trabajo son muy pocos los humanos que son capaces de pensar serenamente y menos ilusionadamente en su propia muerte y esto hay que lograr esto es fruto no del petal original sino de una mala antropología desde Heidegger a la existencia a la filosofía existencial le debemos justamente el intento el intento logrado y bien logrado de haber ingresado la muerte en la vida y haber dicho que la muerte forma parte de la definición del hombre que decía siempre Heidegger significa que el hombre es un ser para la muerte con guiones muy alegrado ser para la muerte se ha injuntado es decir que el ser del hombre es un ser para la muerte y que si tú al ser para la muerte con guiones ser para la muerte le quitas para la muerte no el ser que queda no es hombre será Dios en todo el caso pero el hombre no el hombre tiene como característico ser para la muerte es decir que un hombre que no fuera para la muerte no sería hombre lo que hace que seamos hombres la grandeza del hombre es nuestro destino mortal porque deía Heidegger que en la muerte el hombre es donde se logra este ser para la muerte tiene existencialmente una tarea y es la tarea de hacerse a sí mismo nadie nace hecho esto se dice demasiado hoy de una forma económica y consumista es una tomadura de pelo por esto nuestra sociedad es incapaz de mirar la muerte de cara ven mando por lo que por donde viene ahora tenemos un olimundo y lo alejamos no queremos tener la cara de la muerte y procuramos además que los más jóvenes o los niños no sepan ni siquiera lo que sucede cuando hay que explicárselo porque la muerte pertenece a un despropiedad hay que devolvérsela se le arrebata la muerte y al hombre se le hace desgraciado porque el hombre es un ser para la muerte y digo que ser para la muerte el glorioso porque significa como Dios cae el hombre que es tarea de sí mismo es decir el hombre no nace hecho sino que nace para hacerse lo decimos brutalmente para que no nos peguen nadie nace hombre así pues que nació de conejo no estoy diciendo esto es mucho más serio cuando un niño nace no nace hombre nace tarea de sí mismo el ser hombre para este niño es una tarea que él debe asumir y si este niño se negara a ser hombre no sería nunca hombre no no lo sería nunca se negara a estudiar a relacionarse a amar a sentir con los demás se hace de piedad de su mundo y esta es la grandeza el hombre no nace hecho nace para hacerse ser hombre es una tarea austral decía él no es un dato nadie nace hombre todos nacemos para ser hombres y ser hombre es la tarea de uno pues bien digo que ahí está el primer error el hombre es un ser que nace para hacerse es decir que si nace para hacerse es que no está hecho pero pues el niño de los años no está hecho y el de 20 tampoco y el de 40 y el de 16 nadie es lo que estamos haciendo ninguno de los que estamos aquí estamos terminados es decir yo no soy yo y usted tampoco es usted yo no soy yo y eso que significa yo no soy yo yo no soy yo significa que voy por la vida voy buscando el yo que yo no soy pero yo no me soy por alrededor del principio pero me estoy buscando y como me busco pues a través de las circunstancias de la vida cada vez me voy haciendo más yo pero cada vez me voy haciendo más yo hasta cuando cuando yo tenía 15 años me hice más yo quizá estudiando bachillerato cuando tenía 20 pues me hice más yo estudiando en la universidad y cuando tenía 25 me hice más yo enamorándome y cuando me hice cuando tuve 30 meses me hice más yo teniendo mi primer hijo cada uno sabe ¿no? y ahora que tengo 50 me hago más yo ya hasta cuando más yo y no será que yo ya ya he hecho yo lo que tenía que hacer ya me soy yo porque el hombre es un ser cuyo cuya meta es lograrse a sí mismo y para lograrse a sí mismo esto se hace en el tiempo mientras el hombre está sumergido en el tiempo es que se está así cuando el hombre termina de hacerse en aquel mismo momento sale del tiempo salir del tiempo es morir así y no no Gracias.